¿Qué me tienes desnudo? ¿Qué me tienes desnudo? ¿Qué me tienes desnudo? Porque la vida es otra sin tu amor Solamente llamé para decir que te amo Solamente llamé para decir que te extraño Simplemente pensé estarías despierta A lo mejor igual que yo viviendo en tinieblas Solamente llamé para decir que te amo Solamente llamé para decir que te extraño Simplemente pensé estarías despierta A lo mejor igual que yo viviendo en tinieblas Ha llegado a mi vida una melancolía Se ha venido esta noche una brisa Si pudieras entrar un instante en mi mente Comprenderías como me siento Porque la vida es otra sin tu amor Solamente llamé para decir que te extraño Solamente llamé para decir que te extraño Solamente llamé para decir que te extraño Simplemente llamé para decir que te extraño Simplemente llamé para decir que te extraño Simplemente llamé para decir que te extraño Solamente llamé para decir que te extraño Solamente llamé para decir que te extraño Simplemente 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 llamé para decir que te extraño